Hay una niña que cuando tenía cinco años, ella estaba en Venezuela, sus papás no le preguntaron si ella quería viajar, simplemente le dijeron nos vamos porque acá ya no podemos estar. No le consultaron nada, simplemente armaron sus maletas y viajaron por cinco días y llegaron acá a Perú. Tan pronto llegaron, se enfocaron en que ella pudiera estudiar, la inscribieron en un jardín donde la aceptaron y ella empezó sus clases con cinco añitos. Y tan pronto ella empezó las clases, empezó a tener desafíos. Ella decía alguna palabra y de repente sus compañeritos entendían que era una grosería, pero para ella no era una grosería, era simplemente una palabra normal. Entonces ahí es donde se muestra un poco el desafío que tiene que vivir la población migrante, que tiene que ser aceptada y los de acogida aprender a vivir con eso que es totalmente nuevo para ellos. Los padres de ella se enfocaron en trabajar, en trabajar y bueno, por ahí iban tratando también de atender las necesidades que ella tenía con respecto al tema de la educación y todo lo demás. Ella superó muy bien todo el tema de la interculturalidad, se adaptó muy bien a la comunidad peruana y luego pasan los años, su mamá sale embarazada acá en Perú y tiene un hermanito peruano. Entonces la integración cultural llega a la vida de esta niña como está llegando a la de millones de venezolanos que están en el mundo y que también están acá en el Perú. Y es una manera muy particular porque ella ha dicho que si algún día ella se va de Perú, Perú nunca podrá irse de ella porque en su familia ya está su hermano que es peruano y además que ella se siente más peruana que venezolana puesto que ha vivido más años aquí de los que vivió en su tierra. Y ellos son mis hijos, esa es mi historia. Mi hija se llama Irín y mi hijo se llama Efraín. Entonces la historia de mis hijos y la mía propia es el ejemplo más tangible que yo podría dar de la integración entre ambas culturas. Así como lo dice mi hija, lo digo yo. Aunque me vaya del Perú, el Perú nunca se va a ir de mí.